Vamos a ver cómo podemos hacer esto manteniendo el marco del respeto. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono, a quien entrevisté hace años cuando era candidato presidencial del PRCC, y que me parecía en aquel entonces una persona ecuánime, hace unas declaraciones en las que niega de manera rotunda todas las versiones, o más bien la gran versión oculta en el tema de la explosión de San Cristóbal. Porque Ito Bisono niega que allí existiese una procesadora de plástico, punto uno. Niega que existiese también algún depósito o estructura en la cual se deposite gas licuado de petróleo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta al vuelo es que el ministro de Industria y Comercio no vive en San Cristóbal. Y que sería pertinente preguntarle, ministro, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a San Cristóbal? Y si fue a San Cristóbal, ¿fue a ese lugar en particular? O sea, los moradores o la gente de San Cristóbal, no uno, no dos, decenas, hablan de la existencia de una procesadora de plástico. Cientos de personas en San Cristóbal dicen que allí había un depósito de gas. La gente de San Cristóbal afirma todo lo opuesto a lo que niega el ministro. Yo me digo, ¿pero cómo es que la opinión del ministro de Industria y Comercio puede pesar más cuando Ito Bisono no es de San Cristóbal? No conoce. Y si conoce, no conoce más que la gente que allí vive. Pero su opinión pretende ser vendida ahora como la opinión oficial. Se le quiere dar el mismo carácter de realidad. Y ahí es cuando yo me pongo chivo y me digo, ven acá, pero una de dos. ¿O Ito Bisono está actuando de manera ingenua? ¿Le han mal informado o no le han informado? ¿O Ito Bisono está siendo cónsono en ocultar algo? Y ese algo, desde luego, nos conduce a alguien. Porque, por ejemplo, Alicia Ortega, en un reportaje que hizo al vuelo, habló de la existencia de una fábrica procesadora recicladora de plástico de nombre Vidal SRL, cuando nosotros dimos la primicia de la existencia de la recicladora de plástico, yo dije, no sé el nombre, porque eso estaba fresquecito. Se fue una llamada que me hicieron. Me dieron los datos, me paré aquí, encendí cámara y listo, grabé. No tenía el nombre. Pero ahora, Alicia Ortega, en sus medios, habla de Vidal Plásticos SRL, que estaba allí. O sea que, ministro, usted dijo que ni plástico ni gel. Pero sería bueno que haya coordinación entre el ministro de Industria y Comercio y el Palacio. Porque nos va a salir más cara el azar que el chivo, queriendo ignorar esto. Yo no sé qué gana el gobierno o un funcionario, ignorando lo que la gente de San Cristóbal sabe. Gente que podrá desmentir eso en los medios. Hay múltiples versiones, pero todas terminan confluyendo en un aspecto. Una recicladora de plásticos y un tanque de gas. O una especie de tanque industrial de gas, porque es evidente que no era un tanque de cocina normal. Entonces, el ministro sale con unas declaraciones contundentes. Ministro, usted dice que hay una vía. Pero yo dándole a usted el beneficio de la duda que se lo merece, podría decir que usted revisó en los registros de empresas que tiene a mano, como usted es el ministro de Industria y Comercio, y usted vio que en esa zona no había registrada ninguna fábrica de plástico. Pues ahora yo le digo lo que dicen en San Cristóbal, que esa fábrica era ilegal. Justo yo, ministro, que esa fábrica, que esa procesadora, que esa recicladora de plástico era ilegal. Y si es ilegal, pues claro que no está ahí. O sea que antes de usted fiarse del papel y tomarlo como realidad, vaya allá. Vaya a la zona y pregunte antes de hacer declaraciones tan irasiblemente ligeras. Eso es dándole el beneficio de la duda. Pero ¿cuál es la consecuencia de este tipo de declaraciones? Eso lo respondo en el próximo comentario. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedon te regala tu bolsillo de un millón. Y es de Lotedon. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Y cuáles son las consecuencias de querer tapar con un dedo algo que más temprano que tarde se va a corroborar? Bien, señores. Si no fue un tanque de gas que explotó dentro de la recicladora de plásticos, entonces lo que está diciendo la gente por otro lado es que este fue un tema orquestado. Claro, en República Dominicana, que sepamos, nunca se ha dado algo así. Y si se ha dado algo orquestado, de inmediato la canana le cae a los vecinos. Entonces, yo no sé si ellos han analizado o reflexionado de que negar porque se quiere tapar, porque ya se ha dado nombre de un funcionario y del hermano de este funcionario, que es supuestamente a su vez el dueño de la fábrica, pero que la fábrica o la recicladora operaba de manera ilegal. Lo del Picasso se corroboró, eso se iba a demoler. Ahora, si no es nada de eso, entonces la gente se va a otro extremo. Y en ese otro extremo la gente dice, fue un asunto ahí planeado y vino del otro lado. Y para colmo, en las terrenas se da un incendio y ya la gente dice, bueno, incendio en las terrenas, explosión en San Cristóbal, hay un plan. Y usted dirá, no haga caso a eso, que eso es paranoia. Bueno, el problema es que si fuese paranoia, esa paranoia se transmite a través de los comentarios alegremente en las redes sociales y tiene un efecto mimético. Pero lo único que puede hacer que todo eso se pare en seco es que de manera responsable las autoridades digan, fue un tanque de gas en la fábrica de plástico tal, la fábrica de fulano de tal, pero esa fábrica estaba cerrada, etcétera, etcétera. Que se diga todo. Porque si no se da una respuesta clara, diáfana y precisa, entonces las especulaciones que van a llegar, decir que fulano es el dueño y que ese fulano es hermano de un funcionario y que lo están tapando por eso, va a ser lo poco. Porque lo peor que puede pasar es que la gente asuma que fue algo que vino de manos malintencionadas. Porque usted y yo sabemos quién pasará entonces a ser el gran responsable de ese asunto. Y usted y yo podemos imaginar en lo que puede desencadenar eso. La incertidumbre, la desconfianza al por mayor que eso puede traer, esto no es paja de coco, señores. Ahora, yo estoy seguro, y ahí también voy a ser tan especulador como la ONU con el censo, que si ponían a la vicepresidenta salía bien. Porque hasta el momento, en todas partes donde han puesto a doña Raquel Peña. Todo lo que ella le ha puesto a la mano ha salido bien. La apaga fuego oficial del gobierno es ella. Tú estás cruzando las cosas ya. Que ella sea eficiente apagando el fuego. Exactamente. No quiere decir que te esté haciendo bien, porque recuerda que ella es la coordinadora de salud. Pero si se hunde un barco y tú logras salvar, así sea una sola persona de que se ahogue, tú cumpliste con tu trabajo. Sí, pero eso quiere decir que está bien. No estoy hablando de ella, no estoy hablando del resto. Hablo de ella. Ella, donde llega, hace lo que tiene que hacer. Que no salga de la mejor manera. Que no salga de la mejor manera. Bueno, y eso tiene que ver con el toyo que le dejaron. Pero no me diga que lo hace bien, porque habría que ver que ella puede dirigirte de un principio, que de principio a fin esté bien. Es que nunca ha entrado a dar el principio. Ya todo el tiempo ha llegado a apagar el fuego. Entonces, tú tienes que evaluarla a la vicepresidenta como una funcionaria eficiente para el gobierno, para el gobernante. O sea, para Luis ella es eficiente, porque es una funcionaria que ha demostrado cualidades y capacidad. Ha demostrado que tiene cualidades y capacidad, porque cuando llega una intuición que tiene una reputación, que está en el suelo, que está haciendo un tollazo, ella arregla eso y lo pone a funcionar. Sobre ti parece eficiente. Yo quisiera verla a la vicepresidenta. ¿Qué hizo el medioambiente? ¿Qué había que hacer el medioambiente? Pagar el fuego. Dime, ¿qué falta hacer? ¿Qué faltó para hacer el medioambiente? El medioambiente está haciendo... O sea, el medioambiente ya no... No, pero que recuerda que el medioambiente ya no pudo hacer... No pudo tener la incidencia que tuvo con las instituciones porque se criticó. Ella tenía ya como cinco carteras a su disposición. O sea, como la... Mediáticamente, no hay más nadie en el gobierno del cambio. No, que no hay. ¿En educación ella qué está...? Es que no lo hay. ¿Ella tiene algo en educación ahí? No, no, no. No, nada. Ella tuvo una cosita, pero no. Ahora es... Todo lo de educación es Ángel Esteves... Ángel Hernández, perdón. El ministro... El flamante ministro de educación que yo repito, o sea, con el señor Ángel Hernández, ¿verdad? Y pongo de ejemplo también al señor Mario Lama, lastimosamente, mi tocayo. Tú te das cuenta que ser un profesional del área no te da aquiescencia para que tú seas eficiente dirigiendo esa cartera. O sea, lo que se ha demostrado que lo más efectivo para dirigir una institución pública de impacto en políticas públicas principales es tener un buen gerente. Un buen gerente, no un profesional de esa área. Mira cómo Ángel Hernández es un docente, un profesor, y mira, al igual que el propio Fulcar, el toyo que han hecho en educación. Mira a Mario Lama, que se jactó durante años criticando todas las políticas públicas de salud y de los hospitales, lo ponen a dirigir el Servicio Nacional de Salud y ha sacado, no cero, no, números negativos. Ha destruido, ha destrozado el Sistema Nacional de Salud de ese señor ahí y es médico. Tú me entiendes, o sea, necesitamos gerencia, necesitamos la capacidad de dirigir un equipo y mantener una cartera, una institución funcionando, valga la redundancia, que las funciones que haga se realicen a través de los técnicos pertinentes. Y no simplemente tú ir allá como jefe, estar dando orden y mandando, porque eso no es dirigir una institución. Pero aparentemente esta que está dirigiendo el asunto del censo, ni es gerente, ni creo yo que sea técnica en esa área. Ella ni siquiera entendió lo que le encargaron. Ella es economista. ¿Ella es quién? Economista. Coño, pero un economista debería saber la definición de un censo. ¿Verdad que sí? Eso me sorprende. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿tú sabes qué te dice a ti cuando los generales se equivocan y el príncipe no toma las medidas correspondientes? Eso es lo que te dice, que el verdadero incompetente es el príncipe. No, totalmente. Si todos los funcionarios, bueno, todos no, estoy exagerando. Si tantos funcionarios son incompetentes y el presidente no ha tomado la medida correspondiente de cambiarlo, de reemplazarlo, de moverlo a un lugar en donde sí sepan lo que están haciendo, entonces al final de cuentas el incompetente es el presidente. Es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Había gente que hacía la carrera y ni pagaba. Oye, el desastre administrativo que yo tenía. Aún así, esos que pudieron... Está bueno que se agrarte la carrera. Bueno, algunos pudieron beneficiarse de no pagar, pero eso significa que muchos otros le cobraban de más. O sea, era un desastre. No, 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 imagina de la calidad de la formación. Sí, la calidad de la formación, porque mucho más allá de lo que los profesores puedan hacer, pero mira, tú tienes que entender... Cuando tú no tienes un registro saneado, se te van gente que te debe materia que tú grabas con materia pendiente. Hermano, si no puedes manejar una universidad bien, qué loco vas a manejar en un país. Mira cómo estamos. No, no, yo, obviamente, pero yo... Con todo esto huevo. Sí, yo te digo, mucho huevo, pero también tienes que entender que una cosa es tú, por ejemplo, como primer mandatario, no tener el equipo con el expertise o con la capacidad para decir. Por eso tú ves que la oposición le dice no saben gobernar. ¿A qué se refieren con eso? Es que los incumbentes que él ha podido colocar a las diferentes... Con honrosas excepciones, ¿no? Porque no podemos decir que todo es malo. ¿Verdad? Hay funcionarios... Que son muy, muy buenos en lo que están haciendo. Pero el otro grupo, que es el que está cometiendo todas las pifias y las fallas... Barbaridades, diría yo. En algunos puntos lo ha cambiado, porque imagínate, tenían a Fulcar en educación y lo cambian por Ángel Hernández. Sí, pero ¿cuánto tiempo después cambió a Fulcar? Obviamente. Obviamente, pero olvídate del tiempo. Pero hay un cambio. O sea, tenía a Fulcar, lo trajo él, lo puso él, hizo un toyo, un toyoazo, lo quita y pone al general y lo hace peor. Oye, quita a Fulcar porque no cabe el ejemplo. Porque a Fulcar él no lo quitó por una mala administración que estaba haciendo Fulcar, que la estaba haciendo. Sí, por un escándalo. Por un escándalo. Incluso los quitó para tres, para tres, para tres. No, pero que estamos analizando desde el punto de vista de la eficiencia del funcionario. O sea, no de eso. Porque, por ejemplo, Ángel Hernández, tú puedes decir lo que tú quieras, pero él no tiene todavía escándalo de corrupción. ¿Me entiendes? Que estaba haciendo malos negocios. Ahora, ¿qué es el denominador común que tienen Ángel Hernández y Fulcar? Malos gerentes en el método de educación. Fulcar gastando un dineral y dejando caer todo. Nombrando compañeritos como profesores, quitando cosas. Con el tema de la alimentación del diseño del almuerzo escolar. Eso se eliminó. Se eliminó a la transvestidura. ¿Por qué? No necesariamente porque sean una mala persona per se, sino porque son malos gerentes. No entendieron el concepto que es lo que buscaba. Inclusive, simplemente no sabían realizarlo. No, no, no. No lo entendieron. Inclusive, hay muchos comentaristas de este país, gente seria, criticando el modelo educacional, criticando, por ejemplo, la falta de calidad en la docencia, de que el dinero del 4% se votó y eso no sirvió porque no lo supieron hacer, se estaban robando. Porque eso fue un tollo, porque los profesores no sirven, no tienen la calidad. Y yo digo, bueno, este señor, que es serio y honesto, no entendió el plan. No entendió, no entiende, no entiende a cabalidad cómo funciona la política pública en un país que está en vía de desarrollo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú no entiendes un plan y te lo ponen en la mano para que lo administren, ¿qué tú vas a hacer? Vas a destruir, desechar ese plan e intentar implementarlo. A improvisar, sí. Entonces, eso es improvisación. O sea, cuando tú improvisas, lo que se había avanzado anteriormente lo destruye. Y de ejemplo, te pongo el tema de, por ejemplo, de la alfabetización. Nosotros ya estábamos dentro del porcentaje para salir de un país analfabeta y eso se atrasó por un capricho de Nenei y por un capricho después de Roberto, fue más inteligente. Dice Roberto, bueno, yo no voy a venir a correr eso. Lo mando para educación, que es un principio de educación, eso es verdad. Pero, aunque estaba ahí, funcionó en el gobierno pasado. Habíamos llegado a los números más bajitos del analfabetismo. Entonces, corremos el riesgo con estos funcionarios cuando van a una institución que quieren ponerse un rango, decir, yo fui que hice esto. Desechan lo que está e implementan algo nuevo, pero que no es algo analizado, ni estudiado, ni planificado, sino totalmente... Sacado de la manga. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.